Soy tu esencia, chacalera, soy Santiago del Estero. Hoy es el día final que se va, que se va mi amigo, gobierno, de Tiquitiana, tu hermano, de los rincones de mi pueblo, de mi pueblo, Santiago del Estero. Hoy es el día final que se va, que se va mi amigo, Santiago del Estero. Hoy es el día final que se va, 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 que se va. ¡Va, que se va, 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 que se va ¡Gracias!